A pocos días del debut de Profetena ha empezado a surgir muchas noticias las cuales creí que era necesario comentarlas, como por ejemplo la agenda que tiene Profetena para hablar con ciertos jugadores. Así que mis amigos, si tú quieres estar al tanto acerca del fútbol nacional de Guatemala, noticias, rumores de traspaso y más, estás en el lugar correcto. Y es que mis hermanos, no es un secreto que Profesor Tena está ya a punto de debutar con selección mayor de Guatemala, precisamente este miércoles ante Cuba. Por esa misma razón, Profetena ya ha empezado a perfilar cuál será su once ideal y también qué jugadores estarán con él para los primeros dos partidos de la selección nacional. Sin embargo, hay unas ausencias o mejor dicho, hay unos temas que debemos de tocar. Está el caso de Marcelo Saraiva, juvenil de tan solo 19 años en el Nottingham Forest Sub-23. Marcelito Saraiva es un jugador que ya ha debutado con selección mayor de Guatemala y que incluso ya ha jugado con algunas selecciones menores. Marcelo Saraiva está en el Nottingham Forest Sub-23 y ha disputado varios minutos con el Nottingham Forest B. Por su parte, Marcelito ha hablado también lo que es el profesor Tena en varias entrevistas, donde ha dejado claro que él cuenta con el jugador y que lo ha estado siguiendo. Sin embargo, habla acerca de respetar un proceso y lo que quiere Profetena es que al momento de llamar a Marcelo Saraiva, él pueda estar en la mejor forma física como también en la mejor forma en el ámbito futbolístico. Por su parte, Marcelo Saraiva ya ha mostrado varias ocasiones que él está dispuesto a venir para sumar a la selección, así que muy pronto lo podríamos estar viendo. Profesor Tena ha dicho, todo es un proceso y muy pronto lo podríamos ver cuando sea necesario, así que hay que ir viendo cómo va la evolución de Marcelito en Nottingham y le deseamos todo lo mejor y ojalá que muy pronto lo podamos ver con el azul y blanco. Otra de las grandes ausencias o mejor dicho temas que la afición tiene y que pregunta regularmente es acerca de Arquímez Ordóñez. El jugador que representa al Cincinnati FC de la MLS no ha tenido el mejor arranque de temporada, no ha estado contando para el entrenador e incluso se ha rumoreado que podría regresar a la MLS Next. Por otra parte, Quime Ordóñez es un juvenil de tan solo 18 años y Profetena ya le ha dedicado ciertas palabras. Ha dicho que ha hablado con él, le gusta el compromiso del jugador, pero él espera mejor que de primero debute con la sub-20 para respetar procesos. Recordemos que Arquímez Ordóñez será pieza fundamental para esta selección que quedará a luchar el premundial el próximo junio y julio del año 2022. También ha mencionado que los papeles de Quime Ordóñez pronto terminan de salir y ya podrá ser convocado tanto con sub-20 como con selección mayor. Ahora, uno de los temas que más ha tomado a la afición también es el tema de Mateo Aramburú. El jugador nacido en Guatemala y que ha disputado ya algunos partidos con selecciones menores de Guatemala y que actualmente está jugando para el Schalke 0-4-2 en la 4ª División de Alemania es uno de los nombres más recurrentes por varios aficionados. Sin embargo, mis hermanos, Profetena también ya ha hablado acerca de él y ha dicho lo siguiente, Mateo está en la lista, tarde o temprano hablaremos con él y si él desea, vendrá. Ha dicho ya en varias ocasiones. Sin embargo, mis hermanos, el tema de Mateo Aramburú pasa también por la disposición del jugador, el cual debe decidir si quiere representar los colores del azul y blanco. Mateo Aramburú en su momento estaba pendiente de una convocatoria para Copa Oro, pero después de unas declaraciones de Profe Amarini, ya al final se descartó la posibilidad. Mateo Aramburú, para las personas que están interesadas en el jugador y saber su futuro, tarde o temprano Profesor Tena hablará con él y si lo quiere contar, pues obviamente lo llamará. Por lo que se sabe, él ya lo ha empezado a seguir porque ha dicho que es un buen delantero con muy buenas características. Y terminamos hablando acerca de Kobe Foster, el cual también está en la lista de Profetena, un jugador muy hábil que estuvo ya en las canteras del Wolfsburgo, ahora está en el Ham Camp con Nicolás Caguen, al cual le dedicamos el último video. Y es que en Honduras prácticamente lo ven ya muy lejos de la Federación Hondureña debido a que esta misma ha descuidado mucho el trámite con el jugador. Por su parte, Guatemala poco a poco ha empezado a trabajar y tiene tres hándicaps muy fuertes. Uno de ellos es que Nicolás Caguen es el portero actual titular de Selección Nacional de Guatemala y también del Cam Cam. Por otra parte, Profetena ya sabe del jugador y muy pronto empezará a implementar algunas pláticas con él. Como el mismo Profetena ha dicho, ya está en la lista. Y otra situación es el compromiso que tiene la Federación juntamente con Cuerpo Técnico para sacar un buen proyecto. Así que esta es la agenda de Profetena, cuatro jugadores que llaman mucho la atención y que podrían ser apuesta para el futuro porque ambos son sub-23 y en el caso de Kimi Ordóñez, sub-20. ¿Qué te parece a ti toda esta información? ¿Te gustaría ver a estos jugadores dentro de Selección Nacional? Ya dos jugadores están listos y dispuestos. Solo hace falta ver cuándo va a ser el llamado, como es Marcelo y también Kimi. Y en el caso de Mateo Aramburu y de Kobe Foster, sería de esperar la decisión de ambos jugadores. Espero que este video te haya gustado. Si es así, recuerda dejar un fuerte like. Y nos vemos como siempre en próximos videos.